¿Cómo están amigos de Alianza Lima? Noticias, bienvenidos a este programa de edición número 532 que comenzamos con imágenes de entrenamiento cumplido por el equipo de Roberto Mosquera hoy en el campo de Estel Grande de Ventín, Allena Panamericana Sur pensando en el partido de este domingo contra Alianza Atlético de Suyana en el arranque del torneo Apertura. Otra muy buena noticia tiene que ver con dos jugadores de Alianza Lima han sido convocados a la selección peruana que dirige Ricardo Gareca para afrontar la Copa América Centenario en Estados Unidos. Nos referimos al defensa Miguel Araujo y al volante Oscar Vilches. Entonces Araujo, como ustedes saben, jugador joven que ha venido consolidándose ya desde hace unas temporadas aquí en Alianza Lima como titular un jugador con buena técnica que también se suma al ataque y el caso de Vilches, de Oscar Vilches, un volante muy funcional, dinámico juego bastante rapidez para recuperar pelotas, para entregarlas, buen manejo también de esférico dos futbolistas entonces que pasan a integrar la Copa América, el seleccionado peruano en la lista de 23 jugadores entregada por Ricardo Gareca así que las felicitaciones en nombre del club Alianza Lima para Miguel Araujo y Oscar Vilches. AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo, todo en uno disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC, la mejor combinación flexible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima a radio. Vayamos ahora con Andy Pando. Ha dicho que en el clausura las cosas tienen que ser mejores para Alianza y comenzar ganando en la difícil Suyana contra Alianza Atlético. Su optimismo se refleja en las prácticas del equipo. Andy Pando se mostró seguro que el inicio en el clausura será con una victoria en el mismo Suyana y así empezar el camino trazado de llegar a la final por el título nacional. Con ganas de empezar con buen pie este fin de semana con Suyano, un equipo duro que está ahí peleando también. Pero si queremos campeonar y hacer las cosas bien tenemos que empezar bien también. Además, el Cholo, como cariñosamente lo llaman, agradeció la confianza que le viene depositando el entrenador Roberto Mosquera. Reafirma la confianza que tiene en todo su plantel y eso es importante porque el jugador lo recibe de una manera buena, sabiendo que todavía hay confianza en cada uno de los jugadores que conformamos el plantel. Y bueno, ahí estamos nosotros para poder aprovechar esa confianza que nos está dando y hacer las cosas de la mejor manera y con tranquilidad sabiendo que vamos a seguir los mismos este segundo semestre. Por último, resaltó el buen ambiente que se vive en la interna del equipo para afrontar este nuevo torneo. Como verás hay buen ambiente, el equipo está por buen camino, muy compenetrados y sabiendo que el objetivo es seguir como estamos, sumando y quedarnos dentro de los primeros lugares que eso nos puede llevar al título. Cebichería La Gran Concha El volante Pierre Larrauri reconoció que están en deuda con la afición aliancista por el nivel mostrado en esta primera parte del campeonato. Sin embargo, sostuvo que hay material suficiente para ser protagonistas en el clausura. Todavía estamos en deuda con el juego, queremos jugar bien a la pelota con los jugadores que tenemos y esperemos comenzar bien, empezar ganando y ganar todo lo que se ve antes del receso. Por más que el debut en este nuevo torneo sea contra Alianza Atlético, Larrauri solo se mentaliza en ganar los tres primeros puntos en el mismo Suyana. Es un rival muy complicado, creo que ha hecho un muy buen campeonato de apertura y tiene muy buenos jugadores y bueno, de local creo que ha ganado casi todo, es un muy buen equipo, pero como digo, tenemos los jugadores para ir y ganar. Dijo también que trabaja duro para mostrar nuevos brillos con la pelota. Ya vengo teniendo continuidad y todo, así que bueno, espero que me vaya bien y sobre todo que al equipo. Me siento muy bien, con muchas ganas y en la parte física muy excelente. ¿Quién te da la hora en Alianza Lima? Noticias Relojes Perú, que te ofrecen exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima. Te encuentras en Cantuarias 255 Miraflores, puedes llamar también al 242-2492 de Relojes Perú. Bueno, Alianza Atlético de Suyana es el rival de este fin de semana. Un equipo que tiene buena ofensiva, buen ataque, en defensa quizá muestra algunos problemas, pero será un duro adversario para Alianza jugando en condición de local. Conozcamos más del elenco que dirige un ex técnico de Alianza Lima, Gustavo Roberano. Alianza Atlético de Suyana, primer rival de Alianza Lima en el torneo clausura, ha demostrado ser un equipo fuerte en casa, jugando en el Nobel Estadio Melanio Coloma. Terminó sexto en el apertura, bajo la dirección técnica de Gustavo Roberano. Son agresivos, especialmente en ataque, pues tratan de liquidar los partidos en el primer tiempo. Su defensa, en cambio, ha mostrado cierta debilidad. De 15 partidos en el apertura, ganaron 7, empataron 2 y perdieron 6. Sus principales jugadores son el arquero Diego Carranza, los defensas Jesús Rabanal, Manuel Calderón, Andrés López, los volantes César Mayurí, Tarek Carranza, Carlos Uribe, Junior Aguirre y el colombiano John Valencia. Además, los delanteros Aldair Rodríguez y los cafeteros Juan Vélez y Robinson Aponsá. High Class Barber Shop Jack Llega para todos ustedes con un gran servicio, con una gran atención, especialistas en asesoría de imagen, cortes de cabello para damas, caballeros y niños. High Class Barber Shop Jack está en Manco Capac, 286 La Victoria. Pueden llamar también al 470-0713 y realizar citas con los barberos de High Class Barber Shop Jack, tu barbería de alta clase. Ya se enfrentaron Alianza y Suyana este año, fue por el torneo de apertura y el partido se jugó en Matute. Recordemos lo que pasó en el mes de febrero. Alianza Lima y Alianza Atlético de Suyana se enfrentaron el 7 de febrero por el torneo de apertura en Matute. Ganó el equipo de Roberto Mosquera por dos tantos a uno. Pero no fue un partido fácil. A los 7 minutos, se adelantó la visita con tanto del delantero paraguayo, Hugo Santa Cruz, que batió a Forsyth. Los íntimos empataron a los 11, gracias al volante William Mimbella, luego de una jugada entre Guisa Sola y Bazam. El gol de la victoria fue en el minuto 21, siempre del primer tiempo, cuando el atacante colombiano Leonard Pajoy finalizó una acción de Guisa Sola. Los 22 que arrancaron aquel partido fueron Alianza Lima, Forsyth, Guisa Sola, Ibáñez, Araujo, Trujillo, Atoche, Ramírez, Vilches, Bazam, Mimbella y Pajoy. Alianza Atlético de Suyana, Diego Carranza, López, Calderón, Rivas, Rabanal, Tarek Carranza, Valencia, Aponzá, Aldair Rodríguez, Mayurí y Santa Cruz. Vamos a una pausa comercial, como siempre el agradecimiento a Uyina Tecnología Diferente, producto 100% peruano, que te permite tener una plataforma de radio y televisión con alcance a nivel mundial y compatible con smartphones, smart TV, ordenadores, tabletas, set-top box, consolas de videojuego y más. Atención con la página donde pueden encontrar todos los servicios de Uyina, www.uyina.com Es Uyina con doble J. Una pausa y seguimos con Alianza Lima Noticias. Atención con la página donde pueden encontrar todos los servicios de Uyina, Vente, juega conmigo en mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. Vente, juega conmigo en mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. La ilusión del pobre va a alumbrar, de la victoria a la victoria va. La gloria eterna de un pueblo viril, es el alianza carnaval sin fin. Vente, juega conmigo en mi Perú, mira, la tierra empieza a girar. Vente, juega conmigo en mi Perú. Uyina es un producto 100% peruano, que ha desarrollado una plataforma multimedia para radio, televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet. Pueden visualizarse en smartphones, tablets, ordenadores, smart TV, consuelos de videojuego, set talks y mucho más. Sin inversiones costosas, podrás empezar a transmitir una señal de radio, televisión, eventos en vivo, las 24 horas del día, 365 días del año y disponibles a nivel mundial. Nuestros servicios y productos son streaming, e-learning y videoconferencia. Puyina, tecnología diferente. Este domingo. El Conejo Benítez, jugador legendario de Alianza Lima, vistió camisetas tan importantes como el Milan, Inter, Roma, Napoli, Boca. Jugador surgido en Alianza Lima, tenía 17 años cuando debutó a nivel profesional. Ha sido reconocido por el AC Milan como uno de los gestores de la primera Copa de Europa ganada por el equipo rossonero. El legendario Víctor Conejo Benítez, jugador surgido en Alianza Lima en los años 50, fue homenajeado por el poderoso AC Milan de Italia, donde paseó su clase en los años 60, incluso ganando una Liga de Campeones de Europa. El Milan obtuvo su primera Copa de Europa en 1963, cuando venció por dos goles a uno al Benfica en Londres. Ese equipo italiano lo conformaban Jessy, David, Maldini y Trevi, Benítez y Trapattoni, Fibatelli, Zani, Alfattini, Rivera y Mora. El Conejo es considerado uno de los mejores futbolistas de nuestra historia y también alternó en Boca Juniors, Inter de Milán, AS Roma, Napoli, Messina, etc. Cebillería, La Gran Concha, los mejores pescados y mariscos, te esperen Federico Barreto, 2-5-9, Balconcillo, La Victoria. Atención con los teléfonos para hacer las reservaciones, a ir con la familia, con los amigos. 4-7-2-6-9-15, 9-5-5-4-6-6-2-30, Cebillería, La Gran Concha. Los jugadores de Alianza Lima han querido unirse en un mensaje de aliento para Sergio Ibarra, hasta hace poco futbolista, hoy dedicado a la dirección técnica, que pasa por un momento muy difícil, un momento muy complicado a nivel familiar. Todo el mensaje de aliento, de respaldo de los jugadores de Alianza Lima para el Checho Ibarra. ¿Qué tal tío Checho? Lamentablemente lo que está pasando, todo el prender de Alianza está contigo, te tomo fuerza para que puedas sobrellevar esto, sabes que puedes confiar en mí en cualquier momento y que Dios te bendiga, cuídese mucho. Profe Checho, sabes que te tengo mucho cariño, de acá todo el pueblo de Antiazul y sobre todo mi persona, te mando un abrazo muy grande y espero que tu esposa se recupere. Hola tío Checho, te habla Miguel Araujo, quiero decirte que tengas la fuerza de acá, del club, de parte mía, de parte de William, quiero darte muchas, muchas bendiciones, creo que está pasando un momento feo, pero va a salir de eso mi tía Rocío. Mucha fuerza y que es tranquilo que mi tía va a estar bien y le mando un fuerte saludo acá y todo va a estar bien. Quiero mandar un saludo muy efectuoso para mi hermano el Checho Ibarra, creo que está en unos momentos menos complicados, así que desde ya cuentas con mi apoyo, desde acá te mandamos buenas vibras, esperemos que todo salga bien y nada, simplemente pues mucha fuerza mi hermano. Llegamos a la parte final del programa, en el agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición, cevichería Laranconcha, en Federico Barreto 259, Balconcillo La Victoria, relojes Perú, que te da la hora y te ofrecen exclusiva el reloj oficial de Alianza Lima, Cantuarias 255, Miraflores, el teléfono 242-2492, gracias también a High Class Barber Shop Jack, los especialistas en cortes de cabello, en asesoría de imagen, que están muy cerca del estadio de Alianza, en Manco Capac 286 La Victoria. Manco Capac 286 La Victoria, y el teléfono para hacer reservaciones con los barberos High Class Barber Shop Jack, 470-0713, también en agradecimiento a Uchina, tecnología diferente, producto 100% peruano. Pero nos vamos a ir con un video de motivación preparado por Alianza Lima Noticias para el equipo, ahora que va a afrontar el torneo clausura y que debuta este domingo contra Alianza Atlético de Sudiana. Con otro será, hasta mañana. Alianza Atlético de Sudiana. Alianza Atlético de Sudiana, tienes que luchar para alcanzar tus sueños. Con altitud nos llevamos en diciembre el título. Este clausura lo jugamos todos Unidos y fuertes ganaremos el título La revancha empieza este domingo Este clausura lo ganamos todos Ha perdido una batalla, pero no la había La revancha empieza este domingo Vamos gente de hoy Este clausura lo jugamos todos Arriba alianza, carajo El talento gana partidos Pero el trabajo en equipo ganan títulos Este clausura lo jugamos todos Vamos alianza Somos un fuego de corazón Con Ramiro Puesto y Merno Huerta Olímpica a fin de año Alianza Lima, él es insuperable Este clausura lo ganamos todos ¡Cosa de los oliva! ¡Cosa de los oliva! ¡A la victoria de los oliva! ¡Para lo que campeones! ¡A la victoria de los oliva!